Vengo yo cantando en esto, sé que vais votando Si soy el loco flaco en esto, vengo trapeando Está flipando conmigo, lo voy gozando Me pongo negrita y porro y sé que voy flotando Otro, otro, otro Otro más cabrones, sigo improvisando en esto Conmigo no habrán clones A veces se me van, llevo a los patrones Pero sigo aquí cantando a los raperos, hago jirones Hago jirones, te pongo las tomas Vengo improviso, verás mariconas Cuando yo entro en la zona, pasáis de ponerme de carnaza Ponerme un rapero de broma ¿Entiendes lo que digo cabrón? Yo a ti ya te parto Cuando entro en el acto, te reviento Es lo que digo, como tú ya hay cientos Eres un actor que viene del reparto Otro, otro Otro más, espera que te la clavo otra vez Cuando tengo el nivel en el compás Te voy a demostrar que si tengo el nivel En el nivel que yo pongo Cuando quieras yo te la clavo sobre el rondo ¿Entiendes lo que digo? Ese loco flaco No me puedo tomar ni en serio tu nombre Ah, que me estás hablando tonto si eres un mongel Yo sigo improvisando, loco a mí ponerme un hombre Sigo improvisando, zorra, manda aquí el informe Me follo a todas las rachas con las que te pajeas, brother ¡Olé! Siempre claro, porque sabes, vengo vacilando No llevo gorra plana, puta, aquí yo llevo el mando ¡Olé! ¿Qué estás hablando? Yo no me estoy enterando Tú me vienes de rapero y creo que te he follado Espera, soy cabrón y ahora rompan filas Vengo improvisando siempre que entro en la tarima Tú te pegas pensando que tiras buenas rimas Y al jurado cada vez se le escapan las risas Y mira, todo lo que suelto Cuando tengo el estilazo, todo perfecto Da igual lo que digas cuando vengo con el parón Te puedo hacer el patrón, perfecto pa' que veas memo ¡Tiempo, chavales! ¡Tiempo! 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 ¿Te ha ido al tiempo? Ya no se vuelve, ya no se vuelve ¡Poño, hermano! No, son tres minutos casi ¡Hola, Andrés! ¡Con los flacos! ¡Pasa el otro flaco! ¡Pasa el otro flaco!